Nos encontramos con Guillermo Ferraris, él es la autoridad del programa provincial de manejo del fuego. Para hablar es de esto que decías vos precisamente, hay alerta por viento sonda en precordillera y ha llegado un momento a la hora de plantearnos los mendocinos si es hora de hacer realmente el cambio cultural que tanto estamos necesitando. En principio, aclarar con la autoridad qué tipo de fuego está prohibido en estos días y cuáles son aquellas recomendaciones que se dan en un pronóstico de viento sonda luego de los días que hemos pasado. Buen día. Buen día. Bueno, sí, básicamente hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional donde nos informa de que hay probabilidades de viento sonda. En esto creo que tenemos que tomar conciencia y no subestimar este tipo de alerta de viento sonda como ha pasado en otras oportunidades. ¿Hay algún tipo de fuego específico que esté prohibido y que nos ampare la ley para intervenir en ese caso? Bueno, el fuego está prohibido como herramienta de limpieza. El fuego como herramienta de limpieza, esto significa que nadie lo puede utilizar o prender fuego en lugares donde no está autorizado. Hoy por hoy hay zonas del secano mendocino donde los productores están comenzando a preparar la tierra para los cultivos de primavera donde creemos que por el tema del costo de combustible, para abaratar costo, es mucho más barato prender fuego y quemar estas malezas. Bueno, sabiendo dónde prenden, pero sin saber dónde terminan estos fuegos. ¿Prender fuego para un asado en el Valle de Duco hoy, por ejemplo, donde estamos en una alerta, está prohibido? Bueno, si bien no está prohibido, es una cuestión de criterio. Hay lugares donde, por las condiciones o cómo está la vegetación en toda la zona del Pedemonte. Hablando de Valle de Duco, por ejemplo, dar un lugar para que la gente tenga una orientación, por ejemplo, la zona de Manzano Histórico. Nuestros últimos registros de precipitación son del 17 de junio, donde en la provincia solamente precipitó 2 milímetros. Eso es nada. Los combustibles están completamente con un estrés hídrico, disponibles a arder. Si nosotros vamos y realizamos un asado en un lugar donde hay alta carga de combustible que está dispuesto a arder, lo más seguro es que tengamos un incendio o un inicio de un incendio forestal. Los vecinos, luego de estas situaciones que han pasado en Potrerillos, en Tupungato, nos decían que ellos estaban dispuestos a ayudar a la hora de intervenir, de recomendar. ¿Qué tipo de recomendaciones le pueden dar a los turistas, a los visitantes? Bueno, básicamente creo que en esto tenemos que trabajar en un ordenamiento y determinar las zonas habilitadas, donde se puede realizar fogones para hacer asado, donde podemos habilitar al turista a que pueda, digamos, desarrollar su actividad, que es venir a hacer turismo, a tener un esparcimiento. Hay lugares donde realmente no podemos generar un fogón o un fuego, como sería el Pedemonte, el circuito Papagayo, la reserva Divisadero Largo. Por lo general, la gente se estaciona a la orilla de la ruta y en cualquier lado, rodeado de vegetación de monte nativo, en el medio va y genera el fogón como para, a ver, para tener un resguardo del viento. ¿Esto sería una tarea para los municipios? Yo creo que es una tarea de todos, sobre todo comenzar con la conciencia de la población, los municipios y de todos los organismos del Estado que estamos involucrados. Bueno, básicamente por estos días también nos preguntábamos cuáles habían sido las consecuencias luego de que habían pasado los días y las evaluaciones de lo que ocurrió en Potrerillos. ¿Cuántos miles de hectáreas se quemaron y cuánto tiempo puede llevar a recuperar todo eso perdido? Bueno, en el último ajuste que hemos hecho con imágenes satelitales de alta resolución, nos está dando una superficie de 14.600 hectáreas afectadas. En un principio habíamos dicho 16, pero no estábamos trabajando con imágenes de alta resolución. Ahora se acotó y bueno, este es el número final, 14.600 hectáreas. Lamentablemente ha habido sectores donde la afectación del fuego ha sido con muchísima intensidad. Esto va a traer serios problemas de voladura de suelo y de suelo fértil, como sería en la zona de Las Carreras. La pérdida de mucha diversidad, tanto de flora como de fauna. Para que se den una idea, el incendio de Potrerillo tiene una longitud de 21 kilómetros de extensión por prácticamente 11 kilómetros de ancho. ¿Y en años, Ferrari, cuánto puede llegar a llevar a recuperarlo? Bueno, tiene que ver con el tipo de vegetación. Lo que serían las pasturas, en un año, dos años pueden llegar a recuperar, pero hay otras especies que pueden llegar a demorar 10, 15 años y tal vez más. En lo que es la zona del secano, por ejemplo, un algarrobo de gran porte que puede llegar a tener 100 años, ni vos, ni yo, ni nuestros hijos creo que lo van a volver a ver recuperado a ese árbol. Muchas gracias. No, no. Las palabras de Guillermo Ferraris hablando acerca de esta situación. Se recomienda, y lo decimos con énfasis, se recomienda no hacer fuego por estas horas en lugares inadecuados. La voluntad de todos para tratar de que la tragedia ambiental que ocurrió hace unos días no se vuelva a repetir.